Matador 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 Me dicen el matador Nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Matador 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 Me dicen el matador me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Fusil en mano Espero mi final Matador 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 ¿Dónde estás? Matador 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 Gracias por ver el video